Te escuché Como el viento en mi ventana yéndote Desvaneciéndote en la nada Te puedo ver sola y desconsolada Oyéndome sin decir una palabra Yo no quiero verte sufrir Me duele tanto que estés así Pero tú decidiste que lo mejor es seguir Aunque te ame estoy mejor sin ti No diré Que mirarte así me gana porque es Regalarte la ventaja Y es tal vez Que te tengo ya tatuada en mi piel Que te llevo como un fantasma Yo no quiero verte sufrir Me duele tanto que estés así Pero tú decidiste que lo mejor es seguir Aunque te ame estoy mejor sin ti Yo no quiero verte sufrir Me duele tanto que estés así Pero tú decidiste que lo mejor es seguir Aunque te ame estoy mejor sin ti Hey